¿Qué haces hijito? Esperando a la nueva comida alcohol ¿Por qué? ¿Dónde se ha ido? A bajar la basura ¿Qué? ¿Estás esperando para desinfectarla? Sí, y por mi venganza ¿Por qué? Porque me tiró alcohol hasta en el ojo A través de su cuenta de Instagram, el hijo de Nicola Porchela, Adriano Porchela le dedicó unas emotivas líneas a su padre en ese día tan especial El pequeño aprovechó para trolear al guerrero y contar una anécdota Adri, ¿qué hacemos? No sé ¿Vamos a tomar un helado? Sí ¿Qué más? Yo tengo que acompañar al quiropráctico Muy bien En el mensaje, su hijo resalta que Nicola Porchela es su héroe y que se esfuerza mucho por él, aunque a veces el sueño lo venza Adriano resaltó que el modelo es el mejor en ese día del padre Creo que alguien tiene mucha hambre Estoy esperando mi almuerzo desde las doce y media ¿Desde las doce y media? ¿Vas a cenar? ¿También? ¿Cómo vas? No menos, no tanto Papá, tú eres mi héroe, eres el mejor Tú trabajas por mí, te esfuerzas mucho Bueno, y a veces no Pero te amo y eres el mejor Con la nona jugamos pero la nona siempre nos gana Pero no importa porque siempre serás mi héroe Firmó Adriano Porchela Lazo A ver ese desayunazo ¿Qué estás tomando ahí? Leche ¿Ahora hacemos la carta a Papá Noel? Yo Está bien Actualmente, Nicola Porchela se desempeña como integrante del Reality Guerreros 2020 en México La versión azteca de su exguerra Que es producida por Televisa de la mano de Magda Rodríguez Tras la primera semana de su estreno El desempeño de Nicola Porchela ha dado mucho que desear Y ha sido muy criticado por sus compañeros del Reality Y por la productora del mismo Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Break